Luego de acoger los argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación y anunciar sentido fallo condenatorio, la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso 5 años, 1 mes y 16 días de prisión al actual gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones de octubre del 2011. Ahora, es un compromiso de carácter jurídico, es un compromiso de carácter político, donde el candidato, como habíamos dicho, se buscaría un candidato que no tenga que... ¡Andrés! Que tenga que... ¡No, no, no, no! ¿Y qué? ¡Se compromete con los cocos! El procesado deberá cumplir la pena privada de la libertad en su lugar de residencia, por lo que el alto tribunal pidió al presidente de la República, Iván Duque Márquez, suspenderlo en el cargo de gobernador. Asimismo, Monsalvo Géneco tendrá que pagar multa de 301 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá ejercer derechos ni funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena. Durante la investigación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que como candidato a la gobernación del departamento para el periodo 2012-2015, Monsalvo Géneco firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión, Tierra Prometida, Guasimales y Emanuel, en la ciudad de Valledupar. Con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos. Monsalvo Géneco, 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 Monsalvo Géneco. La Nación del Departamento, el Cesar, precisó la corte en su sentencia. Este fallo condenatorio es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Líguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos